¡Suscríbete al canal! Me volvió a las media la camiseta y salió jugada. Quiero vivir intensamente este último tiempo con El Seccionado, pero bueno, trato de disfrutar esos momentos, pero a la vez tengo la tristeza de que se van pasando muy rápido. Nunca se conforma con nada. Es muy difícil que reconozca que algo le salió bien. Siempre está pidiendo más y queriendo más y exigiéndose más. El hockey argentino cambió gracias a la lucha. Y mucha gente puede conocer a las leonas, pero hoy hablas de lucha y mar y de hockey. Luciana hizo realidad el sueño de toda la gente que amamos este deporte.